Hola muchachos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, aprovechando estos últimos días antes de empezar las clases, o capaz ya arrancaron, y bueno, a los que ya empezaron, éxitos en este año escolar, espero que les vaya muy bien. Yo sé, yo sé que me recontra boludeé para editar este video, porque de hecho lo tengo pendiente hace como un mes, y ya es medio tarde para estar hablando del gato con botas, pero yo quería dar mi opinión acerca de la película. Y bueno, las razones por las que demoré, aparte de que empecé las clases y no he tenido mucho tiempo libre, es porque quería terminar el dibujo que van a ver de fondo durante todo el video, que es un dibujo en el que estuve trabajando como dos semanas, creo que es de los dibujos que más tiempo me llevó, pero creo que valió la pena porque me gustó como quedó el resultado final. Bueno, en fin, me dejo de hablar de mí y vamos a pasar a lo que nos importa en este video. El gato con botas, el último deseo. La verdad que cuando estaba entrando al cine, cuando fui a ver la película, tenía una expectativa bastante alta, porque yo esperaba que fuera igual de buena o mejor que la primera película. Y no solo mis expectativas fueron alcanzadas, sino que fueron superadas, porque con esta película Dreamworks demostró que puede hacer un guión muy bueno, un antagonista excelente, que yo diría que si no es el mejor, es de los mejores que tiene Dreamworks, y una evolución de personaje para gato y un conflicto tremendos. Así que sin más dilatación y más intro, vamos con el análisis del gato con botas 2, el último deseo. Pero antes de comenzar y como siempre que hago un video de review de algo, spoiler alert. Si alguien no vio la película, quiere ir a verla y no se quiere spoilear, por favor no vea el video porque literalmente va a estar plagadísimo de spoilers porque voy a analizar todo lo que pueda de la película. Así que no me hago responsable de los spoilers generados por este video. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que llamó mi atención de la película fue el estilo de animación que maneja. Me fascina cómo combinan la animación 2D con la animación 3D y cómo acortan la cantidad de frames por segundo. Y creo que a todos nos hizo acordar a la película de Spider-Man y tu de Spider-Verse. Es como que en un momento sentí que estaba viendo Spider-Man con gatitos, posta que es un estilo que me encanta en animación. Y bueno, evidentemente esto demuestra que DreamWorks es un estudio que todavía sigue experimentando con distintos estilos y eso está buenísimo porque no le gusta quedarse con uno solo, como quien dice. Porque recordemos que DreamWorks pasó por estilo 2D, 3D, stop motion y ahora me encanta que estén combinando otros estilos. La verdad me parece que esto es un gran punto para el estudio de animación. Pero bueno, por más que estaría horas hablando de lo mucho que me fascina, pasemos a otra cosa importante de la película. La trama. ¿Qué pasa en este film? La película empieza de pura joda, empieza con Gato teniendo una de sus gatoaventuras o travesuras o como quieran llamarle. Pero como siempre, en cada aventura que tiene Antonio Banderas, es digo, Gato, el problema siempre termina escalando a mayor. Y en este caso, como en una épica batalla de Shingeki no Kyojin, Gato termina enfrentándose con un gigante que despertó después de, no sé, cuántos mil años enterrado. Pero al final de la pelea le cae una campana y Gato muere. Mentira. Gato despierta en el consultorio de un doctor que también es barbero, que también es un de todo el pueblo. Y con él, mientras hablan, se dan cuenta de que a Gato ya no le quedan nueve vidas, sino que le queda una sola, su última vida. Y bueno, Gato obviamente se fue en negación por completo a lo que le dice el doctor y que él nunca va a dejar de ser el gato con botas. Y se va enojado a tomar leche a un bar. Es en esta escena donde tenemos la primera aparición grande del mejor antagonista de Dreamworks en la película. Y bueno, aclaro específicamente lo de aparición grande porque en realidad el personaje ya había aparecido previamente. Si nosotros vamos a la parte en donde Gato está peleando con el gigante, podemos ver que el lobo está entre la multitud. Y además en cada muerte de Gato, el lobo estaba en el marco. Les voy a dejar una imagen. El lobo siempre estuvo más lejano, pero siempre estuvo ahí como acechando. Pero bueno, lo que a mí me fascina de la escena del bar son los diálogos, el movimiento de cámara y cómo se nota que el lobo empieza a tener una dominancia desde que empieza a estar en pantalla. A lo largo de la escena hay una serie de planos picados que hacen que Gato se vea inferior al lobo, no solo porque literalmente es un gato y un lobo gigante, sino porque representa que el lobo vino a dominar y a controlar la escena. No solo estamos hablando en cuestión de tamaño o en cuestión de que capaz lobo tiene más confianza que Gato, sino también con las cosas que dice el lobo. En un momento saca de la túnica el cartel de Se Busca de Gato y hace énfasis en la palabra muerto y Gato se confunde y piensa que él es un cazarrecompensa que lo está buscando. El lobo le dice que ha estado ahí desde el primer cartel de Se Busca. Y también más adelante dice Todo el mundo dice que me vencerá, pero ninguna persona ha escapado de mí. Bueno, a ver, a cualquiera le pasaría lo mismo que a Gato, ¿verdad? Cualquiera pensaría que es un cazarrecompensas, pero cuando nos enteramos más adelante de que literalmente ese tipo es la muerte, todo lo que dice en esta escena suena incluso más retorcido de lo que es en realidad. Luego Gato se enoja pensando que es un cazarrecompensas que lo quiere atrapar y empieza a pelear y como se nota que al inicio de la pelea Gato se lo está tomando súper en serio y la muerte como que siente que es tipo una caricia, como que está calentando nomás. Pero bueno, al final el lobo también termina agarrando sus armas y termina peleando y hay dos partes de la pelea que me gustan un montón. La primera es cuando los ojos de Gato se ven reflejados en las armas que usa la muerte y el otro momento es cuando la muerte hiere en la cabeza y la pantalla se transforma en rojo, cosa que me parece increíble porque además de ser un color de la pasión es un color peligroso, de violencia, de peligro, es terrible. Y bueno, también otra parte que me gustó muchísimo fue cuando el lobo dice que le encanta el olor al miedo y le dice a Gato que recoja la espada del piso y Gato se va corriendo al baño. Bueno, por último, la sombra de la muerte acechando a Gato cuando él se encierra en el baño. Uff, me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno, es a partir de esta pelea que empieza el conflicto de identidad que tiene Gato y su miedo a la muerte, cosa que me parece que es un tema increíble para tocar en una película animada. Me encanta. Gato atravesa por un conflicto debido a que parte de su identidad como el gato con botas y lo que era para él ser una leyenda era esto de que era como casi inmortal. Y también por el hecho de que el gato con botas se ríe en la cara de la muerte pero esta vez no pudo ni siquiera hacerle frente. Así que con la pérdida de estas vidas y solo quedando una pierde también como su identidad por un momento del gato con botas y decide irse a la casa de la señora de los gatos que en este momento no recuerdo su nombre creo que era señora luna o algo así. Pero sin antes enterrar toda su ropa incluida sus botas. Yo sé que esta parte es triste pero a mí lo que me causó gracia en esta escena fue cuando Gato llora que parece que se le está como corriendo el eyeliner y luego la manera característica que tienen los gatos de enterrar cosas. Esta manera tan particular me dio mucha gracia. O sea yo sé que la escena era triste pero no pude. Gato intenta de a poco adaptarse al nuevo lugar y a su nuevo nombre Pepinillo WTF y de repente aparecen cuatro personajes nuevos en la película que son Ricitos de Oro y Los Tres Osos. Estos personajes andaban buscando a Gato para contratarlo para que robara el mapa de la estrella del deseo pero al final ellos sin saberlo porque no reconocieron a Gato por la barba de Papá Noel que tenía boludo. Terminan revelando que consiguiendo el mapa y por ende la estrella podían pedir el deseo que quisieran y a Gato se le iluminaron los ojos cuando pensó en la idea de poder recuperar todas sus vidas otra vez. Pero obviamente Gato no iba a embarcarse en esta aventura solo sino que lo hizo con otro personaje que creo que se llevó el cariño de todas en la película que es Perrito. Y a pesar de que él haya tenido un pasado de mierda una familia que nunca lo quiso y que casi lo ahogan y lo asesinan es horrible lo que le hizo a su familia él logra ver el lado bueno de las cosas. Y es por eso que cuando Gato, Kitty y Perrito ven que el camino de Perrito es fácil es porque él elige ver la vida del lado bueno y no del lado malo como hacen Kitty y Gato. Pero bueno, volviendo a la situación Ricitos y los osos terminan revelando que el mapa está en la guarida de otro personaje más en la película que es Jack Horner. Y bueno, ¿qué decir de este personaje? Que es un puto psicópata enfermo mental, boludo. ¿No se entienden que ese señor mató a no sé cuántas personas, no le importó un carajo y siguió haciendo lo que quería? ¿Qué carajos le pasa? Bueno, ahora en serio, me gustó mucho como Jack Horner no es un personaje de cuentos como lo es Pinocho o Cenicienta sino que es de una canción, cosa que yo no conocía y conocí por esta película justamente. Bueno, me fascina un montón la cantidad de referencias que hay a otros cuentos en la guarida tipo de armas, de la cantidad de cosas que tiene y me parece muy chistoso e ingenioso usar a Pepito Grillo como terapeuta para Jack Horner. Literalmente una dupla explosiva. Arre. Pero bueno, me falta nombrar a un personaje del que todavía no hablé y esa es Kitty Patitas Suaves, otro personaje que la verdad me encanta muchísimo desde la primera película. En esta segunda entrega Kitty todavía sigue con estos temas de que les cuesta establecer lazos de confianza con la gente y más después de que nos enteramos en la misma película que se iban a casar, lo de Santa Coloma. Que luego Kitty más adelante en la película dijo que en realidad nunca asistió pero yo creo que lo dijo más por un tema de orgullo porque yo creo que sí estuvo ahí. Pero bueno, obviamente los problemas que Kitty ya tenía más lo de Santa Coloma hizo que definitivamente hubiera un quiebre bastante grande entre la relación de Gato y Kitty. Que este igualmente a lo largo de la película empieza como a formarse de vuelta incluso en un punto de la película cuando tienen que robar el mapa en la casa de los tres osos Kitty le dice que pueden compartir el deseo y Gato se sorprende porque imaginate, te lo está diciendo Kitty que tiene tremendos problemas para confiar en la gente. Y bueno, a lo largo de cuando ellos están cruzando por el mapa para llegar a la estrella del deseo me gusta muchísimo la sensación de suspenso que da la muerte porque por lo menos a mí me dejó la sensación como que en cualquier momento podía aparecer y eso como que te genera cierta ansiedad de decir ¡Ay! ¿Cuándo va a aparecer? No puedo esperar. Y bueno, un momento muy fuerte de la película es justamente después de esta situación de que Gato se asusta, que se va corriendo y tiene un ataque de ansiedad y bueno, yo creo que todos los que nos podemos sentir identificados y como que sentimos medio feo esta escena pero es muy tierno como perrito está al lado de Gato como para ayudar a tranquilizarlo esa escena fue bastante fuerte pero muy tierna y me gusta mucho que introduzcan el ataque de ansiedad en una película así me gusta mucho Y bueno, más acercándonos al final Gato entra en una cueva de cristales en donde se encuentra con sus nueve vías pasadas Y bueno, al principio todo está bueno porque se ponen a cantar no sé qué pero luego cuando Gato empieza a hablar más en profundidad con sus nueve vías pasadas es ahí cuando el espectador se da cuenta de lo mucho que Gato ha cambiado en perspectiva la vida ¿Verdad? Porque incluso sus vías pasadas empiezan como a reírse de él en cierto punto y es medio molesto pero está bueno porque notamos el cambio que ha tenido Gato en perspectiva sus vidas Y bueno, el screamer que nos comimos con la muerte en esa cueva no los perdona los de Dreamworlds tipo casi me da taquicardia, te juro Bueno, finalmente Gato se entera en esa cueva que ese lobo literalmente era la muerte de ninguna manera metafórica y romántica literalmente lo era y eso hace que incluso se asuste más y vaya a pedir el deseo a la parte en donde se encuentra la estrella del deseo Y bueno, cercando a la película es el personaje de Perrito que desde el principio nos dio como la lección de que no necesitamos tantas vidas y que con una está de sobra el que hace que Gato entienda de que no necesita más vidas Y bueno, ta, en este momento Kitty como que se enoja porque como que la traicionó de vuelta pero desde otro punto de vista Y bueno, al final llega el psicópata a cagar todo como siempre y se forma una super pelea entre Jack Horner, el gato, Kitty, Perrito que en realidad Perrito no tiene nada que ver pero se metió en el mambo y Rizito y los tres osos Esto para hacer la corta fue un intercambio de piñas entre todos Pim pum pam, volaron piñas Rizito termina salvando al bebé oso Kitty termina pateando al psicópata No, para ese no El otro, ahí va Termina pateando a este psicópata dentro de su bolso o sea, dentro de su propia trampa Y Gato termina con el mapa de la estrella del deseo en sus manos Y justo cuando está por pedir el deseo vuelve a aparecer la muerte Dándonos junto con Gato lo que para mí es la mejor pelea de la película La pelea final ¿Se acuerdan que al principio nombré que me encantaba como los ojos de Gato se iluminaban en el arma de la muerte? Bueno, en esta escena pasa lo mismo Pero era al revés Ahora son los ojos de la muerte la que se reflejan en su propia arma Y me encantan los trucos que hace Gato para pelear con la muerte Y obviamente lo último que dice de que Gato le queda claro de que no puede huir de ella pero que va a hacer todo lo que pueda por pelear por lo que le queda Así que Gato finalmente entiende que no hay que ponerse mal por lo que perdió sino que hay que luchar por lo que le queda que es esta vida y tiene que luchar por ella Y al final de la pelea Gato le lanza la mítica frase que le dijo la muerte en el inicio de la película que recoja el arma del piso Excelente, ya está Y bueno, el final de la película nos deja como enseñanza eso, ¿verdad? De que hay que vivir nuestra vida como queramos ser felices, hacer lo que queramos y obviamente cuidarla, ¿verdad? Y bueno, al final de la película Gato dice una frase que a todos nos dejó pensando lo de que va a visitar a un antiguo amigo Boludo, si eso no es una referencia a que van a sacar una quinta de Shrek No entiendo Espero que sí igual Esperemos que no sea como cierta película que fue una mierda y que a nadie le gustó Esperemos que no sea así Esperemos que sea buena si sacan una Bueno muchachos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado mi voz hablando durante esta película maravillosa increíble del 2022 Si les gustó el dibujo pueden ir a verlo a mi Instagram más o menos con mejor calidad o también en mi Twitter que ahí seguro va a estar en mejor calidad Muchas gracias a los que vieron hasta acá porque no quise que el video me quedara tan largo De hecho, lo acorté bastante porque no iba ni la mitad y me estaba quedando de 20 minutos Pero bueno, logré que quedara de menos de 20 así que con eso estoy contenta Pero bueno, sin nada más que decir yo soy More y nosotros nos estamos viendo en un próximo video Chau chau Qué buena película boludo Chau 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 ¡Suscríbete!